Tonto Un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En fe de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Chuchillo hermano? ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna ¿Qué pas Google лет? Gracias por ver el video